Una donación del club de fútbol Hertha B.S. con mascota incluida. El balón es un regalo para los refugiados en Berlín. Al igual que todos los centros de acogida, aquí también se depende de las donaciones, ya que el Estado apenas aporta equipamiento. Tengo tantas ofertas que no sé cómo canalizarlas. Hacemos una labor de coordinación para poder canalizarlas lo más rápido posible. Este albergue de contenedores se levantó en seis meses. El ayuntamiento de Berlín asumió los costes y el equipamiento, alrededor de cinco millones de euros. En este contenedor duermen cuatro niños, sus padres duermen al lado. Tardaron cuatro meses en llegar a Alemania, desde que salieron de Afganistán. Aquí estamos seguros, estamos contentos. No hay bombas ni guerra. En esta casa Dios nos protege. El albergue se encuentra en el próspero barrio de Selendorf, donde hay mucha gente dispuesta a ayudar. Algunos kilómetros más allá se está preparando un centro de acogida. La capital necesita cada vez más alojamientos provisionales, dada la cantidad de refugiados. En cada habitación duermen entre seis y ocho personas. En total hay lugar para 120. Ahora cada cama cuenta, ya que mucha gente está en la calle. La administración les da cupones para hostales, pero a veces no los encuentran o están llenos, o los hostales no los quieren aceptar. Por eso cada cama es muy importante. A pesar de todo, decidimos no hacer un albergue de masas, sino que queremos mantener unos estándares de calidad, tal y como lo exige la administración de Berlín. El edificio es de un club deportivo que quería utilizarlo como espacio recreativo. Ahora habrá un comedor para refugiados en lugar del bar planeado. Vimos que era necesario y que con una medida relativamente sencilla, es decir, posponiendo un poco nuestro proyecto, no para siempre, sino por cierto tiempo, podríamos ofrecer ayuda concreta. Cuando veo lo que hemos logrado, me alegro. Hemos conseguido equipar este lugar en poco tiempo para que en invierno la gente no tenga que estar en la calle. Los refugios de emergencia están pensados para permanecer en ellos unos pocos días, pero ahora los refugiados deberán vivir aquí hasta seis meses. En Berlín hay escasez de viviendas. Para los refugiados es especialmente difícil conseguirlas, a pesar de que la administración asume los gastos de alquiler. La familia Zangalaji lleva ocho meses buscando casa. Esta agencia sin ánimo de lucro financiada por el ayuntamiento les ayuda a encontrarla. Ofrecen viviendas tanto públicas como privadas. Esta familia iraní tiene suerte. Por fin un hogar, 73 metros cuadrados, 640 euros, que paga la administración local. No sabíamos a quién dirigirnos. Tengo que llevar a mi hijo a la escuela y ocuparme de él y no tengo mucho tiempo para buscar. Por eso confiamos en el Estado alemán. Estamos seguros de que éste puede encauzar nuestra situación mucho mejor que nosotros. Desde la apertura de la agencia aumenta la oferta de viviendas, pero sin embargo sigue siendo escasa. Hay una demanda enorme. Nos es imposible cubrirla. Tenemos 2.500 familias registradas que buscan un hogar. Solo podemos ofrecer algo a un 10% de ellas. Volvemos a un poblado de contenedores. La gestiona el Arbeids Samariter Bund, una organización de ayuda independiente. Estas personas están aquí esperando porque hoy a la una se reparten las donaciones. La administración paga al albergue 15 euros al día por refugiado. Pero la organización que lo gestiona aún no ha recibido el dinero. Tuvo que adelantar unos 400.000 euros. También están desbordados. Últimamente no pueden tramitar todas las demandas. Una vez por semana se reparten las donaciones del vecindario. Los refugiados tienen sus necesidades cubiertas. Entre ellos hay muchos niños que pasarán su primer invierno aquí en Alemania. Gracias por ver el video.